Daniel y Cherry llevan un rato conociéndose por teléfono. Hoy decidieron ir a tomar un café. Es la primera vez que van a verse en persona. Y no han visto ninguna foto el uno del otro. Cherry envía un mensaje a Daniel. Llevaré unas pinzas rosas para el pelo. Cuando Daniel llega a la cafetería, ve a tres mujeres. Y sorprendentemente, todas llevan pinzas rosas. ¿Puedes ayudarlo a encontrar a su cita? Fíjate bien en la primera mesa. Hay dos tazas de café. Esto significa que esta dama ya está con alguien. La mujer sentada en la segunda mesa ya está disfrutando de su café y de un libro. Está claro que no está aquí para una cita. Y la tercera lleva un vestido precioso y su mesa está vacía. Por lo tanto, es Cherry. Drake, el exnovio de Cherry, es un poderoso mago. No quiere dejarla marchar, así que la secuestra y la encierra en lo alto de una torre con una sola ventana y sin ninguna puerta. Además, prende un fuego mágico alrededor de la construcción para mayor protección y se marcha. Cherry se da cuenta de que tiene poco tiempo para escapar. Mira a su alrededor y ve tres pociones mágicas. Las botellas están etiquetadas. Una le daría una fuerza física increíble. La segunda convertiría a Cherry en una vampira. Y la tercera le permitiría invocar a cualquier animal. ¿Qué poción debe usar? Aunque Cherry destruya la torre, no podrá hacer nada con el fuego mágico. Y ningún animal puede ayudarla a escapar. Pero si se convierte en vampira, podrá transformarse en murciélago y salir volando. Cherry escapa y se encuentra en un bosque encantado. ¿Puedes encontrar cuatro criaturas mágicas aquí? Echa un vistazo a esta cueva. Hay un troll escondido dentro. También hay dos hadas sentadas en las flores. Y este árbol es un duende del bosque. Cherry sigue adelante y encuentra una señal de tráfico. Hay tres rutas que llevan al pueblo más cercano. Un dragón inmortal que escupe fuego vigila el primer camino. La segunda ruta atraviesa las tierras de una bruja que odia a los hombres y convierte en estatuas de piedra a todos los que se atreven a entrar en su territorio. Y el tercer camino es el hábitat de leopardos. ¿Puedes ayudar a Cherry a elegir la mejor ruta? La segunda opción suena bien. Cherry es una mujer, así que la bruja no tiene motivos para convertirla en estatua porque solo odia a los hombres. Cherry pide ayuda a la bruja para encontrar el pueblo. Esta le ofrece un trato. Si resuelves mi acertijo de patrón, te ayudaré. Pero si no, serás mi sirvienta para siempre. Cherry no tuvo más remedio que aceptar. Puedes tener pimienta, pero no sal. Puedes tener maíz, pero no pollo. Zanahorias, frambuesas y sandía, pero no patatas de ninguna forma. Ah, y tienes que comer con una licuadora. Puedes ayudar a Cherry a descifrar el patrón. Solo se le permiten objetos que contengan dos vocales seguidas. La bruja ayuda a Cherry a encontrar un camino. Tres conductores se detienen y ofrecen llevarla al pueblo. ¿Puedes ayudar a la muchacha a elegir la opción más segura? Hay un zombi escondido en la parte trasera del primer coche. Y no hay asientos de pasajeros en el tercero. Aunque el parabrisas del segundo auto está agrietado, sigue siendo la mejor opción. Finalmente, Cherry encuentra el pueblo. Este lugar es mágico. Muchas criaturas increíbles viven aquí. De repente, un medio hipopótamo se acerca a Cherry y le grita. ¡Por favor, ayúdame! Uno de estos tipos me robó la ropa. ¿Puedes adivinar quién? Echa un vistazo a la placa del perro. Dice Hipo. Así que fue él quien robó su camisa. Cherry conoció al granjero local, Timothy. Antes criaba gallinas en otro país. Las cosas le iban bien y ganaba mucho dinero. Pero entonces compró una gran granja en este pueblo y se trasladó allí. Pronto, Timothy se enteró de que las inundaciones son muy frecuentes en esta zona. Pero no se alteró y decidió criar patos en lugar de gallinas. ¿Por qué? Los patos saben nadar, así que las inundaciones no son tan peligrosas para ellos. Timothy invita a Cherry a cenar a casa. Pero por desgracia, Drake, el exnovio de Cherry, los encuentra. Captura a Timothy y a Cherry en el hogar del granjero. De repente, suena el teléfono. Drake permite que Timothy responda, pero no puede revelar la situación en la que se encuentra. De lo contrario, Drake utilizará su varita mágica para convertirlos en serpientes. Así que Timothy contesta. Hola mamá, ¿en qué puedo ayudar? Estoy en casa y a punto de acostarme. Si no es una emergencia, ¿puedo llamar más tarde? Tengo mucho sueño. Treinta minutos después, llega la policía, confisca la varita mágica y rescata a los chicos. ¿Cómo pidió ayuda Timothy? Mantuvo pulsado el botón de silencio al decir todo, menos las palabras ayudar, caza, emergencia y llamar. El detective le da a Drake la oportunidad de conseguir su libertad. Puede pasar por una de estas tres puertas. Detrás de la primera se esconden junglas llenas de animales peligrosos. Detrás de la segunda hay un tanque con agua helada en el que es imposible permanecer ni un minuto. Y detrás de la tercera puerta hay un dinosaurio gigante que escupe fuego. ¿Qué puerta es más o menos segura? Drake debería elegir la tercera. Los dinosaurios no lanzan fuego. Además, se extinguieron hace millones de años. Drake regresa a su castillo y descubre que alguien ha roto todos los frascos con sus preciadas pociones en su laboratorio. Se pone furioso e interroga a sus tres sirvientes gnomos. Willy dice, Estuve limpiando el castillo todo el día. Hoy ni siquiera entré en tu laboratorio. Tilly dice, Estuve recogiendo rosas en el jardín por la mañana. Luego entré en tu laboratorio para dejar pétalos para tus pociones. Todo estaba bien. Y Billy dice, Estaba preparando la cena en la cocina y luego fui al baño a darme una ducha rápida. ¿Quién miente? Tilly no recogió las rosas. Aún están en el jardín. A continuación, Timothy le toma dos fotos a Cherry. ¿Puedes encontrar diez diferencias entre ellas? ¿Qué? Aquí están. Alguien robó en casa de Cherry cuando estaba de picnic el 4 de julio. El detective encuentra a cuatro sospechosos y los interroga sobre lo que estaban haciendo ese día. Bobby, el bombero, dice, Estuve de servicio el día anterior. Estaba muy cansado, así que dormí todo el día. Nick es estudiante. Dice, Estaba celebrando el día de la independencia con mi familia. Rick, el encargado, dice, Era un día festivo, así que jugué con mis compañeros de piso. Luego vimos la tele toda la noche. Y Kyle, el cartero, dice, Estuve en la oficina de correos todo el día. Todos mis compañeros me vieron. El detective identifica al delincuente inmediatamente. ¿Y tú? Era Kyle. No podía trabajar en la oficina de correos el 4 de julio. Es un día festivo. Cherry recibe su primer sueldo y esconde el dinero en su armario. Sus tres compañeras de piso no están en casa en ese momento, así que deja el dinero y se va al gimnasio enseguida. Al cabo de un rato, Cherry vuelve y descubre que le han robado el sueldo. Empieza a buscar por toda la habitación, pero no encuentra ninguna pista. De repente, sus tres compañeras de piso entran. Cherry pregunta a cada una de ellas, ¿Alguien robó mi dinero? Bella responde, Estuve todo el día en la universidad. Acabo de llegar a casa para comer y no he entrado en esa habitación. Ana dice, Yo también vine a comer, aunque después de Bella. Abrí la puerta del armario para buscar unos documentos, pero no había dinero dentro. Y Megan dice, No tenía ni idea de que escondías dinero en el armario. Acabo de volver del trabajo. Deberías hablar con el guardia de seguridad. ¿Quién es la ladrona? Bella debe haber llegado a la conclusión de que si Cherry está registrando esta habitación, el dinero debe haber sido robado solo de aquí. Así que no parece sospechosa. Pero Ana dijo que había buscado en el armario y no había encontrado dinero. Mientras tanto, Cherry no mencionó el armario en primer lugar. Por lo tanto, Ana es la ladrona.